El carrito versero Expendio de letras La provincia de Santa Fe presenta esta edición del carrito versero A los versos de Bob Dylan sigue ilustrándolos el santafesino Fernando Birri Yo creo en un cine de autor, en este sentido de oposición a un cine de lixo Pero en un cine de autor colectivo Estamos hablando de dos verseros absolutamente influenciados por el cine Fernando Birri es un director de culto Creador de las escuelas más importantes, las primeras en toda Latinoamérica de cine Es verdad, yo fundé en Santa Fe en el año 56 La primera escuela de cine que una universidad latinoamericana se pudo permitir Con gran resistencia interna Tres escuelas de cine, bueno, en su ciudad, en Santa Fe, en San Pablo Por otra parte, cuando hicimos la escuela en Cuba Y en Cuba, nada menos que con Gabriel García Márquez Con Fidel Castro, con García Márquez, con los compañeros de un cine latinoamericano De alguna forma esa escuela también se propuso como algo, como un experimento La relación de Bob Dylan con el cine es tan importante como con la música y la poesía Se hicieron cientos de documentales sobre su vida, su carrera En eso se enganchó hasta el gran director Martín Scorsese También largometrajes sobre su vida Hay uno que está muy bueno, hay a Bob Dylan Son un montón de actores y actrices consagrados de Hollywood Interpretándolo O sea, tanto hombres como mujeres interpretando a Bob Dylan Si la encontras, mirala Está muy buena Es una mezcla de ese cine americano independiente Con todo el neorrealismo delirante de los italianos Que lo marcó a Bob Dylan Mostraban las actividades típicas de las personas El dolor, el sufrimiento, la pobreza Las clases bajas y sus luchas Fueron reflejadas por primera vez De manera notoria en la gran pantalla Para Birri el cine es neorrealismo Es política Es un acto de resistencia Es un acto de resistencia poético-política En el mejor sentido Resistencia Poesía mezclada con realismo Le hace honor a su obra porque Se presenta como una cosa pero claramente es otra Es un corto de una intención poética Que trasciende largamente a la propuesta documental inicial Además de documentales y películas sobre su vida Su carrera Dylan se da el gusto de actuar En 1987 Protagoniza Corazones de Fuego Un bodrio Pero finalmente se desquitó escribiendo y dirigiendo su propia película Duraba cuatro horas y... Film Threat dijo más tarde que Renaldo y Clara era Algo que podría describirse como el mayor desperdicio de celuloide de toda la historia del cine La prensa de Estados Unidos considera que Bob Dylan es el segundo artista más importante en su momento Apenas después de los Beatles Finalmente en 1964 Dylan se encuentra con los Beatles Y lo crean o no les hizo conocer algo Los Beatles todavía se acuerdan Bueno, más allá de la sustancia más inofensiva Que hayan probado en realidad los Beatles en su vida Bob Dylan les mostró el camino a muchos otros artistas en todo el mundo Dylan marcó a toda una generación A Caetano Veloso y Gilberto Gil en Brasil Y a Morris, Lito, Tanguito, Almendra, etcétera, etcétera en Argentina Y en todo el planeta Dylan mostró el camino dijo Lennon Supongo que no hay banda o solista que no esté influenciado por Dylan O que no haya interpretado sus temas Siempre lo mismo La muerte Esa enemiga Esa perra flaca y gruñidora Crear, dejar algo Tratar de sobrevivir así Resistir Buenos amigos me fueron los sueños Y el más fiel El delirio Birri fue cineasta, documentalista Pintor, artista Y titiretero Que difícil es decir Titiretero Y vos, oh payaso ¿Por qué no hacés un esfuerzo? A ver si te sale de corrido Che, ¿por qué no le enseñan a hablar a éste? Poeta y titiretero Ahora te voy a decir una cosa Personaje que interpretó en su última participación en una película Muere en diciembre La utopia somos nosotros La utopia sos vos, la utopia soy yo En febrero, durante los carnavales en su ciudad, en Santa Fe Se lo nombra Ray Momo Algunos que tienen que ver con el cine, con el documental Dicen que sigue reinando Nosotros somos unos fantasmas, unas pequeñas ilusiones Bueno, vamos con dos verseros Dedicados a cosas reales La música La poesía El cine Escribe Dylan Le ilustra Birri Golpeando las puertas del cielo De Bob Dylan De Bob Dylan Mamá Saca este símbolo de mí No puedo usarla nunca más No puedo usarla nunca más Se está poniendo oscuro Muy oscuro para ver Siento como golpeando las puertas del cielo Mamá Pon mis armas en el suelo No puedo dispararlas nunca más Aquella nube fría y oscura está bajando Se siente como que estoy Golpeando las puertas del cielo Golpeando las puertas del cielo Y dando una charla junto con Un gran amigo Un director de cine argentino Fernando Birri Un estudiante se levantó y preguntó ¿Para qué sirve la utopía? Y él contestó estupendamente De la mejor manera Dijo que la utopía está en el horizonte Y dijo Yo sé muy bien Que nunca la alcanzaré Que si yo camino 10 pasos Ella se alejará a 10 pasos Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso Para caminar